Muy buenas a todos, todas. Estamos aquí para hablar de Bioshock y lo que, no sé, no hay muchas reproducciones, por decirles, bueno, no hay reproducciones apenas en el este y eso como que yo veo que como que no queréis que siga la serie. Como que no os gusta y todo eso. Yo creo que está bien Bioshock, solo que estaría mejor para P3, pero bueno, que a mí me mola la serie, no sé, decirme qué os parece a vosotros, pero yo por mí la seguiría, la terminaría hasta atrás y ya está, y me dejo de, ya me olvido de esta serie y empiezo otra nueva. Lo de las series nuevas que vamos a hacer entre Chim y yo, a mí como me gusta bastante el miedo, me entusiasme al miedo y, bueno, que me gusta, pues me pareció una buena idea de poder hacer miedo y que lo podáis ver vosotros. Y lo de los juegos esos, también, los tantos ciento y pico juegos o no sé cuántos eran, un huevo de juegos, pues también lo haremos y espero que eso os mole más que esto, porque parece que nos mola. Así que, pues nada, no tengo más que decir, que yo sepa, vamos, pues, terminaré la serie de Bioshock Infinite, no os guste o no os guste. Bueno, decirme si no os gusta mucha gente, pues es que la dejo y le den por culo. Pero si no, si hay 10 personas, por ejemplo, que a mí les mola, pues la seguiré. Pues nada, no hay más que decir, así que nos veremos en más vídeos, blogs, gameplays y todo eso, así que hasta pronto. Muy buenas a todos, chavales, yo soy Chim y vamos a hablar sobre Pokémon Esmeralda. A ver, lo que os quería decir, Pokémon Esmeralda, ya no va a haber Pokémon Esmeralda, vamos a ir al grano. ¿Por qué? Porque me he creado un nuevo canal solo para Pokémon, no dejaré este, tranquilo, seguiré con Dani a tope en este canal, subiendo blogs y series y demás. Porque ya hemos estado eligiendo en las encuestas y, pues ya lo veréis, con el paso del tiempo ya veréis lo que vamos a subir y todo eso. Eh, hoy, este mismo día, a la misma hora que se está subiendo este vídeo, en el nuevo canal que lo tendréis en la descripción, lo tendréis por la pantalla, lo tendréis por todos lados. Eh, va a estar, os metéis y habréis subido el trailer del canal, que es el primer vídeo de ese canal. Y, pues ahí os informaré de todo lo que voy a subir en ese canal de Pokémon y todo. Así que, bueno, lo siento a los que les gusta Pokémon Esmeralda, pero es que, es que, yo me sentía cohibido y, pues esto es lo mejor que he podido hacer para, para sentirme bien conmigo mismo. Y, para empezar cosas nuevas que tengo muchas en mente. Y, pues nada gente, esto ha sido todo. Gracias por escucharnos y nos vemos en más vídeos. Dadle a like, suscribiros. Suscribiros también al canal de Pokémon si queréis ver Pokémon. No os suscribáis si no vais a ver ningún vídeo. Y, pues nada, muchas gracias y hasta pronto.